Se compró una botella, se ha llevado al baile, si se compró una botella Se ha recabado la escuela fin y la canción Y la zona luego luego buscaba el grado Y la zona luego luego buscaba el grado La gente la pida y empieza a gritar Bravo, bravo, yo, nadie se puede igualar Bravo, bravo, yo, nadie se puede igualar Y la zona, yo, 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 yo Y la zona se mueve Y la zona se mueve Y la zona se mueve Nunca pierde su sol Su, 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 su Y la zona 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!